Hola que tal, como están? Compartiendo en esta oportunidad la clase número 16 de Folklore. Hemos ya completado, o estamos completando este cuarto mes, en donde hemos ido aprendiendo parte del repertorio musical que se utiliza en el Folklore. Personalmente trato de apuntar a, en algunos de los casos a la tarde, rebuscar un material para incorporarlo a los diferentes grupos con los que yo trabajo en forma personal, pero también forman parte sin duda de lo colectivo, de los diferentes grupos, en sus diferentes versiones que pueden hacerse a través de cada una de estas canciones que se proponen por ese lado. También hemos estado conversando de las tradiciones, hemos estado conversando de las diferentes tradiciones que van sucediendo, de las fiestas folclóricas que se van, o que se iban realizando en forma habitual y que esperamos pronto poder retomar, verdad? Porque es importante retomar ese quehacer folclórico cuando estas tradiciones y estas fiestas costumbristas apuntan a rescatar ese patrimonio, verdad? En el mes de julio, no es cierto? Hasta la semana pasada, digamos, estábamos con la celebración de las cármenes, verdad? Para efecto de la religiosidad popular, no es cierto? La fiesta de la Virgen del Carmen, en el norte de la Tirana, que este año sin duda no se pudo hacer, una fiesta que con, que congrega a mucha gente, mucha gente, los que han tenido la oportunidad de estar ahí, pueden dar testimonio de, de lo, de la mezcla que se produce en esa fiesta, verdad? Entre lo religioso, lo pagano, lo folclórico, lo comercial, porque si ahí se unen todos los elementos, ya? En un pueblo muy pequeño, ya? Se llegan a albergar más de, más de 300 mil personas fácilmente, ya? En donde, eh, destacan los trabajos de las cofradías, verdad? Con los ritmos nortinos sobre todo, en este ambiente festivo, por la Virgen de la Tirana, eso en el plano de la religiosidad popular, que se mezcla, que es algo parecido a lo que sucede en Yumbel, acá, tanto para el 20 de enero, como para el 20 de marzo, también? Donde los campesinos dan gracias por las cosechas, llevan, no cierto? Sus ofrendas, eh, su regalo para dar gracias, por haber tenido una buena cosecha, siempre el campesino y el campo es sinónimo de, de que a veces dependiendo si hay mucha helada, no cierto? La cosecha se pierde, o el trigo no sale muy bueno, etcétera, etcétera, ya? Eh, en el, en lo que viene en adelante también tenemos algunas fiestas, ya? En agosto, algunas celebraciones importantes vamos a tener en agosto, como, como por ejemplo, la celebración del día del folclor, que es una celebración a nivel mundial, ya? Folclor, ya? Tradiciones del pueblo, ya? Y, eh, va a destacar sin duda ese día, en donde esperamos tener un, un, un especial, ya? Para celebrar el día del folclor como corresponde, y, también tenemos el, el 15 de agosto, aunque va a pasar un poco también ahí al medio, cuando es feriado, se nota más, que también es una, es una fiesta religioso popular, también si se quiere, porque por un lado está la celebración del tránsito, para efectos de lo que es la, la iglesia, las iglesias que celebran esto, y, pero también es una oportunidad en donde algunos lugares se hacen, eh, se hacen fiestas costumbristas, eh, en forma, eh, en forma, eh, en forma particular en la fiesta del tránsito, también está relacionada con aquellas personas que llevan algún nombre especial y, le pusieron, así como de Carmen, también le pusieron del tránsito. Si ustedes conocen alguna persona, que se llame del tránsito como segundo apellido, o también como primer nombre, porque deben haber, ya? Yo tenía un amigo, que él se llamaba Tránsito, ya? Y de hecho le decían Tato, eh, también, eh, Marisol Silva, ya? Marisol del Tránsito, ya? Un beso a Marisol, ya? Eh, también, ella, eh, dentro de su ambiente, del quehacer folclórico, ya? Ella tenía un personaje que se llamaba, eh, la Tato, ya? Y, y así, en el campo como en la ciudad también todavía quedan personas con ese nombre. Si ustedes conocen alguna, por favor háganmela llegar para poder hacer un, una celebración puntual para ese día, con aquellos que llevan por, eh, nombre tránsito, o como segundo nombre del tránsito, y también como diminutivo alguno que le digan Tato, ya? Así es que, espero sus comentarios, ya? En el, ahí en la, en la, en los comentarios del canal, como también de la, de la, de la página, eh, Wapen Cultura, ya? Esta vez vamos a comenzar compartiendo una canción, una canción de cuna, que corresponde a un trabajo que realizaba Víctor Jara, en su afán de la recopilación. Niña, dicen que la luna, tiene dos lindos cachitos, para que te ve de fortuna, ven a mirarla un poquito, ahora que te ve de fortuna, ven a mirarla un poquito, con sus dos cachitos, cae seguro a paseo, sentadita viene, encima de dos dulceos, niña, dicen que la luna, anunció los aguaceros, y te dará la fortuna. Ven prontito a ver la luna, antes que ladren los perros, porque si escucha un ladrillo, seguro, seguro se esconde luego, seguro se esconde luego, con sus dos cachitos, cae seguro, cae seguro, cae seguro, sentadita viene, encima de dos dulceos, niña, dicen que la luna, anunció los aguaceros, y te dará la fortuna. Es ahí entonces esta canción de cuna, que hoy en día en general no se usan mucho las canciones de cuna, al parecer los papás de ahora prefieren ponerle mononoma en el teléfono y que los niños se duerman solos, pero eso tendrá sus consecuencias a la larga. En esta canción hay imaginación detrás, si pusieron atención a la letra, niña, dicen que la luna tiene dos lindos cachitos, para que te dé fortuna, ven a mirarla un poquito. También, ahí hay creencia popular detrás, ¿verdad? Se decía, uno mirando la luna sabía si iba a llover, sabía si el día iba a estar lindo, incluso también las mujeres que estaban embarazadas decían que tenían que evitar ponerse las manos sobre el vientre cuando miraban la luna, ¿ya? Las personas más antiguas podrían recordar ese tipo de tradiciones. Será verdad, será mentira, pero es tradición, ¿ya? En su forma musical, esto se puede tocar, si se dieron cuenta, yo lo toqué de una manera sencilla, en la mayor. Obviamente el tono es acomodable, ¿ya? De acuerdo con lo que hemos visto también en las clases de guitarra, si me quedo muy bajo en la mayor, te puedo subir el tono un poquito, ¿ya? Lo puedo subir a do mayor, ¿ya? Y en el caso puntual de los ritmos que estamos viendo, yo esto lo toqué con un pulgar y un índice hacia arriba. Pero también lo puedo tocar con un pulgar y con una mano abierta hacia arriba, ¿ya? Este movimiento que hay cuatro dedos aquí que se lo van a hacer. ¿Ya? En forma suave. Y el que no... Un pulgar con dos manos, un pulgar y una mano. Un, dos, tres, un, dos. Un, dos, tres, un, dos. Un, dos, dos. Como si fuera a tocar alguna forma de tonada melódica. En el coro, usted va retomando o va haciendo los ritmos de cueca, ¿ya? Los ritmos de cueca que también en las clases de guitarra estamos compartiendo. Ritmos de cueca... Niña, con sus dos cachitos, trae seguro aguaceros, saltadita viene encima de los dulceros. Niña, dicen que la luna anuncia los aguaceros y te dará la fortuna. Ahí, por ejemplo, en la parte del coro, ¿qué es lo que hice? Toqué en general el ritmo A de la cueca. De repente lo combiné con el B y también con el C. ¿Qué tiene de particular este tipo de canciones? Como se dan cuenta también, que tiene unos relentos, unos ralentizando al final, ¿verdad? Para cambiar y retomar el ritmo de las estrofas. ¿Ya? Entonces, en esta primera canción, espero que les guste y la puedan practicar. Y si tienen algo ya más de edad, también apréndansela y se las pueden cantar a sus nietos pequeños ahí para que aprendan esas tradicionales canciones de cuna antigua. Como les contaba, en el mes de agosto nosotros vamos a estar compartiendo algunas celebraciones importantes. Yo les invito a que ustedes puedan proponernos alguna actividad que realizar, aun cuando sea de una manera bastante online, por las circunstancias, ¿verdad? Pero les propongo que nos puedan enviar algunas sugerencias para realizar, en el caso de estas celebraciones. Entiéndase, el 15 de agosto, ¿verdad? Como fiesta popular y también la celebración del folclore. ¿Ya? Así que, atentos a estos comentarios, estaremos esperando que ustedes nos puedan compartir sus ideas también, ¿verdad? ¿Ya? Dentro de lo que significa el rescate de canciones ya de alto tiempo escritas, hay un balsa, hay una canción que se llama Bella Elena, o en una de sus formas dicen que se llama Bella Elena, ¿verdad? Yo he encontrado una versión cantada por Quilentaro en una presentación en vivo, ¿ya? Porque nunca la grabó, ¿ya? Y yo sepa, por lo menos, en los discos que conozco de Quilentaro no aparece esta canción grabada por él. Pero en alguna presentación en vivo, que yo le viera en Angol, como también en el Teatro Concepción, él sí cantó este balsa, que se llama Bella Elena. Y hacía locución que se lo cantaba a la madre, ¿ya? Entonces, la idea del rescate también creo que Bordemar hizo una recopilación de este tema. La letra no sé si estará exactamente como es, ¿ya? Porque parte de ella, yo la he tratado de, a partir de conocer lo que cantaba Quilentaro y algunos más, ¿ya? De armarla. En la segunda estrofa, que le ponen en este caso, en una de las versiones que encontré, le ponen una segunda estrofa. En la primera parte solamente la encontré con la primera estrofa y con el coro, ¿ya? Esto tiene ritmo de vals, ¿ya? Y como ya sabemos tocar vals, podemos hacer un paseo bien amplio con las diferentes formas del vals. En este caso puede ser pulsando el ritmo, o arpegiándolo como quieran llamarlo, o trinándolo también como algunos dicen. Y si no, con ritmo de barça en sí, y si quieres, al revés. Yo te adoré a la sombra de la luna, eres un ángel coronado de laureles. Y con tu rostro tan lleno de hermosura, mi corazón te sería siempre fiel. Y con tu rostro tan lleno de hermosura, mi corazón te sería siempre fiel. Pero dime si a tu ventana, Elena, del alma puedo llenar. Porque tengo el alma y tranquila, y la vida se me va a acabar. ¡Bella Elena encantadora, dueña de mi amor primero, sabiendo que por ti muero, no destruyas mi ilusión! ¡Bella Elena encantadora, dueña de mi amor primero, sabiendo que por ti muero, no destruyas mi ilusión! Y si el quererte para ti es un delito, y no merezco, Elena, tu querer. No me niegues la mirada de tus ojos, porque sin ti de amor yo moriré. No me niegues la mirada de tus ojos, porque sin ti de amor yo moriré. Pero dime si a tu ventana, Elena, del alma puedo llenar. Porque tengo el alma y tranquila, y la vida se me va a acabar. ¡Bella Elena encantadora, dueña de mi amor primero, sabiendo que por ti muero, no destruyas mi ilusión! ¡Bella Elena encantadora, dueña de mi amor primero, sabiendo que por ti muero, no destruyas mi ilusión! ¡Bella Elena encantadora, dueña de mi amor primero, sabiendo que por ti muero, sabiendo que por ti muero, sabiendo que por ti muero. ¡Bella Elena! También tengo dos alumnas de mis talleres, una que se llama María Elena Ruiz y María Elena Delgado. También la directora de la Junji de acá, del jardín infantil cercano, también se llama María Elena. ¿Ya? Aprendanse este vals antiguo, sencillo, linda melodía, ¿verdad? Y cantada con cariño de ver a salirle mucho mejor que como me sale a mí. ¿Ya? Así que les dejo esa tarea en el caso puntual de este vals, bella Elena. Siempre estábamos acordándonos, acuérdense que hablábamos de que en este periodo de julio nosotros nos preparamos con las cuecas. Y nos preparamos con las cuecas pensando habitualmente en todo lo que significa saber bailar cueca para el 18 de septiembre y poder bailar una cueca. ¿Ya? Aquí existen dos corrientes en esto. Están los puristas. ¿Ya? Y están aquellos que pretenden llevar la cueca a que la cueca se suma 2 más 2 más 2 más 2 más 4 y me tiene que dar el resultado de los pasos para allá y para acá. ¿Ya? En forma del baile, la he visto de muchas formas diversas. Y tal vez lo que no debiera pasar con la cueca sería que si no tenemos pañuelos no bailar con una servilleta. Eso diría yo. ¿Ya? Pero si es necesario en el caso del varón, que baile sin pañuelos no más. ¿Verdad? Que se ponga las manos atrás, que se yo, que lo utilice como recurso. ¿Verdad? Pero ojalá no bailarla con servilletas no más. ¿Ya? Ni menos con servilletas de papel. ¿Ya? La figura va a estar siempre presente ahí. ¿Ya? De lo que se pretende en el baile de la cueca. ¿Ya? En el caso de la parte musical, como ya se lo comentaba en veces anteriores, existen diferentes. Formas de cueca, como también en diferentes cantidades de compases. He encontrado cuecas de 40 compases, de 42, de 44, de 46, de 48, de 50, de 52, 56. Y las cuecas largas, que son de 72 e incluso más compases. ¿Ya? ¿En qué se van notando en el comienzo habitualmente en el caso, por ejemplo, de la cueca de 56 compases? ¿Ya? Usted va a encontrar un ejemplo en la cueca, el cumpleaños de Nicanor. ¿Ya? En esa cueca usted encuentra la notoriedad de esta cantidad de compases. ¿Ya? Que se manifiestan en la primera parte de la cueca y también se manifiestan en el paseo. ¿Ya? En el caso puntual de una cueca de 48 con una de 52, la diferencia generalmente se va a manifestar en el zapateo. ¿Ya? El zapateo en la cueca de 48 compases dura 4 compases. ¿Ya? Y en la diferencia de la cueca de campesina, que en su forma de 52 compases, el zapateo va a durar 8. 8 compases. ¿Ya? Aunque también hay cuecas campesinas que son de 48, como también en las 6 más cortas. ¿Ya? Entonces, en este caso, la cueca que les propongo tiene que ver con una serie de cuecas que se hicieron con la misma melodía. ¿Ya? Actualmente los hermanos Campos usaban mucho esta forma. ¿Ya? Esta cueca está en do mayor y van a darse cuenta y medianamente de la melodía. Pero la letra obviamente la quieren variar. Con arpa, con arpa guitarra y piano. Y chicha, y chicha que salta loco. Y chicha, y chicha que salta loco. La cueca, la cueca la está bailando. Con arpa, con arpa guitarra y piano. Las escuelas que doblan, caramba en el cabonero. Y en los ojos a la china, caramba frente al testero. Las escuelas fueron blanco, caramba, en el taponero Desde el deseo, ay sí, caramba, dice la china No me beses la boca, caramba, que tienes piña Báile para las penas, vaya, vaya, va, voy a caminar Recordar la melodía entonces, hay muchas melodías con esta cueca ¿Ya? En este caso la cueca se llama con arpa, guitarra y piano Y también está sacada de una versión antigua de por allá de los años 40 Les invito a compartir estas clases A aprenderse esta cueca que fue tocada en Do Mayor Con los ritmos que ya conocemos, ¿verdad? De la cueca El ritmo A El ritmo C Como también el ritmo D, si es que me siento más cómodo Al irlo mezclando, el A con el C El A con el D El B con el D El B con el C El A con el B Y si quieres tocarlo más rápido, más lento, va Ahí está su cueca ¿Ya? Su velocidad ¿Ya? Les invito a compartir estas clases En este mes que ya se acerca en agosto Próximo con la llegada de septiembre, sin duda Terminando julio No nos damos ni cuenta cuando agosto pasa volando y septiembre se avizora en el horizonte Con sus volantines que todavía por ahí prevalecen como tradición Nos vemos Alborgaete compartiendo con ustedes estas clases de folclor Desde el Centro Cultural Municipal de Hualpén En el Facebook Hualpén Cultura está la información Si ustedes quieren hacer algún comentario, como les dije De algún nombre que conozcan Tránsito o del tránsito Que lo hagan llegar, que lo comente Que estén bien Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!